Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola La gardenia de mi amor se muere Es porque han adivinado que tu amor ya traicionado Porque existe otro querer La gardenia de mi amor se muere Te quiero, te adoro, mi vida Pondes toda tu atención Porque son tu corazón y el mío Dos orteñas para ti Que tendrán todo el valor De un beso, de los besos que te di Y que jamás encontrarás en lo calor de otro querer A tu lado vivirán y si hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerán que te dirán, te quiero Pero si la gardenia de mi amor se muere Es porque han adivinado que tu amor ya traicionado Porque existe otro querer Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Que tendrán todo el只是 Que tendrán todo el amor Que tendrán todo el mucho Lo que tendrán todo el mundo Gracias.